Hola amigos y bienvenidos sean todos a El No Show de Hueva La semana que acaba de pasar estuvo de hueva ¿Por qué? No pasó nada interesante Nada chingón, nada que nos sorprendiera De hueva A menos de que algunos de ustedes se hayan sorprendido de que Javier Duarte ya anda prófugo de la justicia Cosa que no creemos, ya que tenemos la imagen de la reacción de todos los mexicanos cuando nos enteramos de que ese marrano ya se había escapado Pero por otro lado, nuestro gobierno si se sorprendió y mucho Pobrecito de nuestro gobierno, siempre lo agarran cagando No mames pendejo, lo que es una mamada es que nos quieran convencer de que no pudieron adelantar que esto iba a suceder Cuando todos sabíamos que Duarte había que seguirlo hasta el baño Porque siendo la gran mierda que es, se podía ir y se fue por el caño Le recomendamos a la Secretaría de Marina o por sus siglas la Semarnat Comenzar un operativo masivo en el Golfo de México Ya que Duarte podría salir disparado en cualquier momento de alguno de los caños de mierda Recuerdan que les dije que nada nos había sorprendido la semana pasada Bueno pues les mentí Si, si yo también digo mentiras a veces, ok Chiquitas De acuerdo con cifras de Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública Mejor conocido como la Bueno, según la En septiembre México rompió por tercera vez consecutiva un nuevo récord El de número de homicidios dolosos Puta madre Y tal vez te preguntes que es un homicidio doloso Se considera homicidio doloso en el cual el criminal busca intencionadamente la muerte de la víctima Es decir, que un güey se quiere tronar a otro güey y lo cumple Porque somos hombres y pues cumplimos nuestra pinche palabra Julio había sido el mes más violento en México desde el mayo del 2012 con 1863 homicidios Eso fue hasta que pasó agosto y le arrebató el puesto con 1938 homicidios Pero agosto le duró poco el gusto ya que llegó septiembre Que le pateó el culo a agosto con 1974 casos de homicidios dolosos Lo que nos deja con un saldo de 5774 homicidios en tan solo 3 meses Huevos Y aquí es cuando empezaremos a hacer algunas comparaciones locas y chingonas Porque a veces para darte cuenta que estás del culo Te tienes que comparar con alguien que esté igual o más del culo que tú Yemen, otro país árabe con pedos explosivos Y nos encantaría explicarles detalladamente cómo está el pedo por allá Pero está cabrón Para que se den una idea, desde el 2015 la ONU decretó su máximo estado de emergencia humanitaria En el estado de Yemen Ya que el conflicto armado entre distintas facciones en contra del gobierno y en contra de ellas mismas Hacen que el país se convierta en una verdadera zona de guerra En acuerdo con cifras publicadas por la BBC Desde marzo del 2015 a octubre del 2016 Han muerto en Yemen 6.800 personas a causa de este conflicto Esas son 357.89 personas durante 19 meses En los últimos tres meses en México llevamos el increíble promedio De 1924.33 homicidios al mes Un momento Eso quiere decir que estamos mucho más cabrones que Yemen Ahora nos damos cuenta más que nunca que las personas que dicen que lo bueno no cuenta Pues no saben contar Y una vez más les contaremos en chinga El tercer y último debate entre Hillary Clinton y Donald Trump ya sucedió Y ahora si estuvo chingón Por fin hablaron del maldito muro No mames Donald Trump Ya deja de decir mentiras cabrón Y obviamente Donald Trump no perdió la oportunidad para demostrarnos el maldito patán que es Además el hijo de puta dijo que solamente va a aceptar el resultado de la elección si él la gana Este cabrón cada vez se parece más al peje Y sobre las elecciones gringas les presentamos la gran mamada Que le prometió Madonna a todas las personas que votaran por Hillary Clinton Un guaguis Un mameluco Pero mejor le subtitulamos el video Obvio Madonna dijo esto para presentar a una comediante Madonna no le va a chupar el pito a nadie por eso Bob Dylan rechazó el premio Nobel a la literatura Hasta Bob Dylan sabe que se debería de ser escritor para ganar este reconocimiento Y es por este acto de honestidad y nobleza Que creemos que Bob Dylan debería ser considerado para ganar el premio Nobel de la paz Agüesta cabrón Piché riata La mejor compañía de videojuegos que jamás haya pisado la faz de la tierra Obviamente algunos se van a amputar por lo que estoy a punto de decir Nintendo Por fin presentó su nueva consola En la Nintendo Switch Obviamente eso nos tiene a todos nosotros así como que bien Y lamentablemente se nos volvió a acabar el tiempo amigos Les mandamos miles de besos en la boca Y esperamos que les haya gustado el No Show Que le den like y compartir Y nos vemos la próxima semana En el El No Show de Y los dejamos con el video de nuestro mago callejero favorito ¿Quieren ver un poco de magia loca? Síganme Hey amigos ¿Quieren ver un poco de magia callejera? Sí Muy bien, pónganse de pie A ver hermano ¿Son novios o algo? No, él es mi amigo Muy bien, vamos a ver ¿Qué compraste chiquita? Una playera padrísima Ya veo, ¿y cuál es tu dulce favorito? Me gustan chocolates de maní Ah, ya veo ¿Y estás segura que no compraste un montón de mini M&M's? Sí ¡Wow! ¡Wow! ¡Fue muchísimo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué pobre! ¿Estás sorprendida, no chiquita? Sí Oye, pero ¿y mi playera? Sí, ¿qué le hiciste a su playera, eh? ¿Hermano? ¿Ya te viste en un espejo? ¿Te has visto en un espejo, hermano? ¡Oh no, hermano! Esto no se hace, hermano No, vámonos de aquí No, esperen, esperen Vuelvan, vuelvan pronto Venga, venga Un truco más Un truco más ¿De qué sabor es tu refresco? Es de manzana, hermano ¿Qué más es mi favorita, hermano? La mejor, hermano, manzana Qué raro, juraría que tu refresco es de tutipito ¿Tutipito? ¡Oh, hermano! ¡No, eso no se hace, hermano! ¡No se hace, hermano! ¡Estás muy mal! En el siguiente episodio de Juanca el Magnífico Desde que conocí a Juanca el Magnífico Mi vida apesta ¿Hermano? Estoy lavando mis dientecitos, hermano Y cuando bajo el cepillo para enjuagarlo ¡Pene! Estoy saliendo de bañarme, hermano Estiro mi brazo para agarrar mi toallita Y encuentro un pene Estoy echando mi cerealito, hermano ¡Y pene! Te encontraré, Juanca el Magnífico Lo juro por ti Y cuando lo hagas Todos esos penes terminarán en tu cuerpo ¡Suscríbete al canal!